Eso no es cierto, incumplió, incumplió con su compromiso que tenía y no con él. ¿Y qué pasa gente? ¿Cómo estamos? Voy a continuar con el tema de lo que es esto de Noc Rubio. Al parecer ya apareció el señor y la verdad es que se ve que está muy molesto. ¿Y quién lo estaría? La verdad es que cuando suceden estas cosas en internet, aclarando al principio desde ya, hay que estar siempre seguro o escuchar las dos versiones. No puedes estar seguro de una cosa y luego escuchar la otra. Entonces tienes que ver las dos caras de las monedas para luego tomar una decisión. Recuerda que el que toma la decisión de lo que cree y lo que no cree eres tú, amiguito. Así que continuando con el tema, el señor Noc Rubio para Univision declaró directamente, ya habló de una entrevista, o sea, ya esto ya se está poniendo serio. Ya dio la cara nuevamente y dio mucho que hablar. Resumiendo al señor, lo primero que le preguntaron fue de que si él había sido el encargado de dejar afuera a Andy y él responde de que Andy no había cumplido con ciertos estatutos que pedía el Festival de las Rosas. Entonces, por esta razón, él se queda afuera. Él asegura de que una cartilla médica, como ya se lo había comentado en el video anterior, había sido el culpable directo de que Andy no participara en el festival. Entonces, dice de que debido a esa razón que lo solicita el Festival de las Rosas, él no fue el encargado, sino que fue directamente el festival. Aunque Univision ya había dado la otra versión de que, al parecer, él había sido el encargado. Pero esto se va a ir resolviendo. Recuerda que siempre hay dos versiones y no se va a saber a quién creer directamente. Les voy a dejar el extracto del video, el pedacito del video, para que no me baneen el canal. No se lo puedo dejar completo. Pero les voy a dejar aquí el pedacito del video cuando él responde si él fue el encargado de dejar a Andy afuera. Y ahí responde explícitamente por qué razón fue y sus motivos. Acá se los dejo a continuación. Incumplió, incumplió con su compromiso que tenía, y no con ENOT, no con el Comité Salvador en el Piche. El esfuerzo de la banda consistía en el director general y cada delegación tenía su maestro. ¿Por qué digo delegaciones? Porque fueron 52 los municipios que estaban involucrados en este lindo proyecto. El desfile de la Rosa a todos, incluyéndome a mí, todos los que participamos, se nos da una forma. La forma que tenemos que firmarla, que tenemos que dar nuestros datos personales, incluye también si tenemos alguna condición médica, si tenemos alguna alergia. Esa forma él no la tenía. ¿Por qué? Porque no aparecía en el listado. En el video, como pudieron observar, ahí se habla de diferentes cuestiones. Y otro de los puntos tocados por parte de Univision es de que a quién se le entregó el dinero directamente. Entonces, ese es uno de los puntos que está ahí al revuelo. Y él habla de que por parte de un patrocinador, él se encargó de cubrir el gasto del alojamiento del hotel. Pero fue Gobernación quien entregó un cheque, el cual pasó una tarjeta. Y esa misma tarjeta se llevó directamente, según palabras, citando palabras de Noc Rubio. Les voy a dejar acá el corte. Él llevó el dinero a la agencia de viajes y él no tocó, ni el comité no tocó ningún centavo de ese dinero. El gobierno de El Salvador nos dio un cheque a nombre de la asociación Comité Salvadoreño El Piche. Se depositó en El Salvador, me dieron una tarjeta y esa tarjeta se la llevé exactamente a la agencia de viajes. O sea, en nuestras manos esos fondos nunca llegaron. Entonces, ahí todavía no ha aclarado el punto de que si fueron por qué las sudaderas o por qué se estaba recolectando dinero, si ya estaban cubiertos ciertos gastos. Entonces, esperamos que en las próximas horas él dé declaraciones acerca de esto. Entonces, porque hay esos ciertos vacíos en ambas historias, al parecer, que no cuadran a cierto punto. También le preguntan acerca de que por qué él no ha hablado y la verdad es que les voy a dejar acá el trozo después de lo que yo estoy hablando. Él dice de que por seguridad de los jóvenes, para que los jóvenes, todos los de la banda, llegaran sanos y salvos a acá en El Salvador. Ellos ya están acá en El Salvador, pero dice de que por esas razones él decidió no hablar. Y no quieras a dar tu punto de vista. Comité salvadoreño El Piche y en lo personal siempre hemos sido personas comprometidos con la excelencia. Queríamos nosotros asegurar hasta el último integrante de la banda que regresara y regresara bien. Ellos se fueron anoche. Ya hoy aquí estoy de frente. No me he escondido. Estaba cumpliendo correctamente lo que... Hasta ahora que habló en la madrugada, ya era, iba a ser la madrugada del siguiente día, del 3 de enero. Ahorita cuando estoy grabando, él habló, según la, está tipo 10 de la noche. Salieron las declaraciones a flote por parte de Univisión. Pero él dice de que para asegurar la integridad de los jóvenes y que pudieran llegar sanos y salvos a El Salvador. Debido a que al parecer 5 jóvenes se fugaron o se fueron. Ya no participaron. 3 de ellos al principio no participaron en ninguno y aprovecharon y se fueron. O sea, trataron de vivir el sueño americano. Que estamos hablando de esto. Que se fueron con la banda y ya estando allá no tocaron. Entonces se fugaron. No sé qué pasó con ellos. Si tienen el paradero o al final qué van a hacer con ellos. Pero se fueron. O sea, literal, iban a vivir el sueño americano. Y los otros dos, al parecer, ya fue después de la primera presentación que tuvieron. Que ellos tuvieron una presentación en Disney World. Entonces, por esta razón, él dice de que estaba tratando de lidiar con este problema. Y por eso él no salió a dar declaraciones previamente. Como toda la gente lo estaba esperando y especulando de que él se estaba escondiendo. Él dice que no se está escondiendo. Como ya lo verán en el video. Y claramente se ve que está bastante molesto. Él no habla más acerca del motivo de esto. Pero dice que ya la embajada americana ya está notificada. Entonces, ya eso creo que le va a corresponder a la embajada. Y aparte no se sabe si va a tener una sanción el comité por este tipo de cuestiones. Porque siempre acarrea una sanción. Ya sea el comité o el país o la banda. En cualquier caso, tiene que tener una sanción. Me esperaría yo. A su vez, no habla más del tema. Univision dice que va a sacar la segunda versión el día de mañana. O sea, el día de ahora, más tarde. Pero estamos a la expectativa. Y como yo les dije, ya cumpliendo con mi misión. De informarles cuál es la opinión de Nock Rubio. Entonces, la verdad es que se ve que está bastante molesto en el video. Por todo lo que está pasando. Él dice que no podía ponerle atención a un tuit. O a una publicación. Porque estaba concentrado en otras cuestiones. Y aparte, se ve que tres personas se te fuguen el primer día. Porque se van a vivir el sueño americano. Creo que es un problema. Podemos ponernos en los zapatos. En este caso de él. Pero previamente, también, Álvaro Torres. Esa es otra cosa que no les mencioné en el video anterior. Porque podía unirlo con este. Había comentado de que por algunas razones. Él no quiso dar declaraciones explícitas. De las razones por las cuales él había dejado de trabajar con Nock Rubio. O sea, mencionó que había algo malo detrás de fondo. Dio a entender sus declaraciones. No son exactas así como acusando. Pero da a entender de que hay algo malo detrás de esto. Entonces, es de esperar. Igualmente, la Fiscalía de la República actuó. Y dice de que mencionó en sus cuentas oficiales. De que si alguna persona se sentía como presionada. O a la vez que tenía problemas con esta persona. Con Nock Rubio. Y con todo el comité del piche. Que hiciera la denuncia correspondiente. Entonces, estamos a la expectativa de lo que pase. Les voy a dejar acá abajo el link del video. Para que lo puedan ver completo. Completo. No se los puedo dejar poner aquí directamente. Porque si no, me pueden manejar el canal. Entonces, espero que les sirva este video. En mi caso, ya mi reflexión personal es de esperar. La resolución y que la misma ley se encargue de juzgar. Y poder dar una resolución por completo. Ya de esta situación. Que van dos días del año. Del tercero. Vamos para el tercero. Está dando un montonazo de que hablar. Somos titulares en un montón de países. Un montón de televisoras están hablando de nosotros. Incluso comentaristas que no hablan inclusive español. Sino que son americanos. Están hablando del tema. Es algo que se está saliendo bastante a nivel mundial. Entonces, esperamos que pronto se dé una resolución. Y se dé cuál es la verdad en sí. Porque ya salió Enoch a defenderse. Y como él lo dice. A dar la cara. Entonces, recordemos. No tenemos que creer todo lo que vemos en internet. Tenemos que sacar nuestras propias conclusiones. Y va a ser la justicia quien se va a encargar de proceder con esto. Él dice que puede ser esto un continte político. Y la verdad es que yo no veo ninguna campaña que se acerque a pesar de lo de los diputados. Pero no veo nada ahí como envuelto en esto. Pero la verdad es que es de esperar ahorita la situación. Y para luego sacar las conclusiones. Está duro el tema. Está feo. Porque se puede armar un gran desorden. No se sabe si hay algo de trasfondo. Si se van a sacar más trapos al sol. O va a haber más problemas. Así que es de esperar ahorita. Y que sea lo que Dios quiere. Y que la verdad siempre salga a sobresalir. Recordemos que como salvadoreños. Hay que apoyarnos entre uno y otro. Esa es la reflexión. Y no ser piedra de tropiezo para el otro. Siempre es de apoyar. Y si ven que un salvadoreño le está yendo bien. En lo que sea que haga. Pues apóyelo. Sin más preámbulos. Y ya para finalizar. Para que este video quede corto. Les agradezco a todos los que están comentando. En el video. El primero que hice de esta situación. Me alegra que les sirva toda la información. Que había recabado. Y había buscado. Para que ustedes puedan darse cuenta. De que es lo que está pasando. Y que saquen sus propias conclusiones. Y a la vez. Yo no saco el dedo ahí de la llaga. Que se vio feo. Y se siente mal. Que te saquen de un festival así de grande. Así que muchas gracias por el apoyo. No olviden dar su like. Que me sirve un montón. Y suscribirse. Así que nos vemos en la próxima. Y si sale otro video. Si hay más cosas. Aquí lo van a atender. No lo duden. Así que vayan a suscribirse. Y activen la campanita. Nos vemos. Bye.